Hola, mi nombre es Miguel Ángel Prats y soy profesor titular de Tecnología Educativa en la Universidad Ramo Llull, en la Facultad de Ciencias de la Educación de Blanquerna, de Barcelona. Y el motivo principal de este vídeo, sobre todo, es presentaros el curso de Tecnología Educativa, en el que podremos ver una serie de módulos que tienen que ver sobre conceptos básicos de Tecnología Educativa, cómo se desarrolla la innovación en la escuela con el soporte tecnológico, e incluso cómo es el reto sociotecnológico, tanto en la escuela como en casa. Además, haremos también hincapié de aquellas aplicaciones y de aquellos recursos o estrategias que, de forma habitual, se utilizan en clase. Os invitamos a que os apuntéis al curso y esperamos a que sea de todo este provecho. Recordaos que, además, es un curso que podréis conseguir la competencia digital docente en el nivel A1, o sea que no tiene pérdida. Os invitamos y os veo muy pronto. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!